Sí, 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 por primera vez en Lima, desde Canchaque Piura, Real Carisma, sí, Real Carisma, con toda su primicia, regalo para todos este sábado 31 de octubre, en el local más cómodo y seguro, L.I. Mebamba, ubícalos en el paradero 4 de la avenida Canto Grande, por la avenida Vice, paradero C.A. Pal, ven y celebra con nosotros el día más esperado por todos los norteños, la gran noche de Halloween, ahí nos vemos, te esperamos. ¡Cofantes, paisita!